te doy la bienvenida a un nuevo vídeo vamos a hablar hoy de un VSTI gratuito de la gente de Arturia conocido con el nombre de analog lab intro recordemos que analog lab intro es la versión pequeña la versión gratuita de su hermano mayor que la encontramos en la vid colección 5 de la gente de Arturia este es básicamente un instrumento virtual que nos ofrece nada más y menos que 500 presets una cosa increíble 500 sonidos listos para utilizarlos en tus proyectos musicales y todos vienen categorizados o divididos en 28 instrumentos tenemos de todo teclados sintetizadores lo que necesites para crear buena música un plus de este plugin es su interfaz bastante amigable bastante sencilla bastante fácil de acercarse a la misma para manipular y personalizar los sonidos que trae para lograr darle un toque más más propio a los mismos miremos un poco detalle las características y claramente vamos a escuchar un poco que ofrece entonces ya te adelanto para los que son nuevos en este mundo este es un plugin totalmente gratuito a través de la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que vaya así tú mismo lo descargues también y lo puedas claramente aprovechar al máximo inicialmente parte superior izquierda tenemos el icono de hamburguesa desde aquí tenemos todo lo que es gestión de preset podemos sobre escribir guardar nuestros propios ajustes importar preset o exportarlos ok también podemos redimensionar un poco su interfaz de usuario desde acá puedes cambiar el tamaño de la interfaz hacerla más pequeño más grande en función de la pantalla en la que estés trabajando si estás en un portátil a mayor escala visualizas mejor controles si estás en una pantalla táctil también te vas a ver beneficiado porque facilitará la manipulación de los nods con tus dedos si estás utilizando más instrumentos virtuales no sólo él pues a menor escala podrás tener abierto muchos más y para visualizar las distintas interface de forma simultánea desde acá podemos obtener la versión completa si estás interesado tenemos tutoriales la ayuda el about y desde acá podemos incluir los sonidos legacy entonces damos clic y te va a decir lo siguiente que serán añadidos preceptes del cs 80 v3 del propio v3 del jupiter 8 v3 del piano 5 del 6 73 v del v3 v piano versión 2 a nuestra base de datos si estás interesado simplemente darle ok ok tendrás que tener una conectividad internet evidentemente para hacer eso en este momento no lo voy a hacer luego tenemos para acceder a la gestión de preceptes de acá podemos entonces tenemos acceso a un browser bastante interesante categorizado por distintas fuentes de audio das clip y tienes aquí entonces los sonidos debajo que incluye a este intro como te indicó como en la versión retro reducida pues tendrás pocos sonidos pero si te vas a la versión completa del mismo pues evidentemente la lista basta va a ser bastante significativa pero con lo que trae aquí podrás hacer muchísima música créeme tenemos entonces como puedes ver distintos tipos de sonidos bien en mis bien en máximo cuatro por categoría mínimo bien en tres sonidos acá también tenemos para elegir por el tipo de instrumentos si quieres los de aumentes voice por ejemplo acá tienes algunos directamente te va a enviar allá y podrías visualizar entonces de hecho la interfaz es bastante bonita si quieres los de arp 2600 allí tienes también unos sonidos los del v3 que sería el órgano jamón el bush la y los demás que ves allá luego si descendemos también tenemos para descubrir nuevos sonidos puedes adquirir los gratuitos que dicen free o puedes comprar algunos más y si quieres también o si quieres acceder por el diseñador del sonido también tienes aquí la posibilidad podemos ir a explorar y desde explorar tenemos entonces las categorías con el tipo y quien lo diseñó y pues desde acá también y desde acá de nuevo puedes ver el instrumento o los estilos dependiendo del género que quieras trabajar puedes visualizar los bancos quien lo diseñó o si has creado los propios puedes irte a user si te vas a store hay una cosa por aquí interesante te vas a ir a los free y aquí en free tienen acceso a todos estos para obtenerlos ok por default no vienen instalados pero puedes descargar este model lab este vintage vintage volumen 1 jsp a y todos los que ves acá simplemente a leggep se instalarán en un momento que ahora si quieres enfocados en algunos géneros específicos por ejemplo quiere algo urbano acá tienes varios simplemente pagarías el costo que te aparece acá para obtener el sonido pero puedes hacer una escucha previa del mismo en la medida que trabajamos con preset van a ver algunos que te van a gustar más que otros entonces lo que tú haces simplemente es darle un corazoncito por ejemplo y eso van a quedar acá en la categoría de los que te gustan así de sencillo si quieres eliminarlo simplemente quitar el corazoncito y ya no estará más en esta categoría también puedes etiquetar por colores como puedes ver acá pero también otra forma de acceder a los presets es directamente desde acá puedes ver los categorizados metales y vientos baterías pianos eléctricos teclados lead órganos tú eliges en la categoría ingresas eliges el sonido allí tienes entonces su bonita interfaz desde acá también puedes cambiar rápidamente entonces a esos sonidos y desde acá también puedes moverte también muy flexible a la hora de llegar a lo que necesitas desde el piñón que tenemos en la parte superior derecha accedemos a la configuración de los ajustes generales a la sección de midi para que puedas hacer vinculación con tu teclado controlador a los macros que son esos que tenemos acá esos macros son personalizables tenemos el de brillo acá simplemente aumentas o disminuyes el brillo del sonido desde acá puedes hacer mi dealer para vincularlo a tu controlador externo pero también puedes entonces manipular o configurar un poco el timbre del oscilador simplemente manipulando este envolvente que ves allá pero también puedes cambiar acá este timbre el tiempo los movimientos que puedes ver corresponden a las macros que tenemos acá también tenemos entonces tutoriales rápidamente para llegar a usar la herramienta y luego tenemos como puedes ver los distintos macros darle más brillo cambiar el timbre del sonido cambiar el tiempo una especie de delay tienes aquí para darle movimiento eso es modulación tenemos un poco de chorus en este caso distorsión tenemos delay el volumen del delay el volumen de la reverberación y el volumen general claramente el piano roll para ver que estás tocando parte inferior puedes visualizar aquí el historial de cambios que hayas hecho puede regresar al preset inicial si quieres por ejemplo puedes regresar y hacer ajustes ver aquí en este caso el consumo de recursos de equipo y también puedes presionar el botón de pánico si el sonido se queda estancado pegado de forma vitalicia como una especie de feedback en el tiempo con pánico reseteas y desde acá también puedes manipular un poco el tamaño de la interfaz de usuario del plugin y tenemos las ruedas de pitch bend y de modulación así de sencillo pasemos a probar entonces esta belleza para que escuchemos el potencial que encierra conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!